¡Alabado Dios! En lo que tú me pones la otra adoración que cantamos al final Yo voy a pedirle a toda la iglesia Que pasen al frente, toda la iglesia Pase al frente un minuto Porque uno de los gigantes trae desunidad en el pueblo Y usted va a tomarse de la mano con el hermano que está a tu lado Tómalo de la mano Somos un cuerpo Que no se puede dividir El pueblo de Dios no puede dividirse Somos un cuerpo Somos solamente un cuerpo, Cristo es un solo cuerpo Yo quiero que tú adores con él Unido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Unido por la sangre de Jesús Un día estaremos en la presencia del Padre Juntos, unánimes No importa la lengua, no importa la nación, no importa la raza No importa de donde saliste No importa de donde viniste Unido por un solo cuerpo ¡Vamos! 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 Красота Aleluya ¡Oh! ¡Aleluya ¡sen! ¡sen! ¡Vamos! ¡hueyllra! ¡țaro! ¡OH Sá...! ¡y osana! ¡se rey wir que cantará! ¡creando consagrira! ¡ Legacy lo que tendrá que cantar yo! ¡ Phillip! Es allá con nuestro rey, oh, sana, oh, sana, que en la santura, que en la santura es allá con nuestro rey. Decía que Cristo venga, un pueblo unido, un pueblo unido, sin disinciones, sin discordia, sin problemas, todo el mundo se ama, todo el mundo se quiere. ¡Es allá con nuestro rey, oh, sana, que en la santura es allá con nuestro rey, oh, sana, que en la santura es allá con nuestro rey. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Cristo se ha exaltado, exaltado.